Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy quiero mostrarles un video corto, porque quiero mostrarles unas cositas que me envió Shein, me mandó un regalito en diciembre. Recibí el paquete y lo guardé porque estaba con toda la cosa de Navidad, de Año Nuevo y todo eso. Ya miren por donde va el mes, que ya va por la mitad. Y yo hasta ahora vuelvo a encontrar el paquete y recordé que no se lo había mostrado. Bueno, son solamente 4 o 5 cositas que tengo acá, que las voy a mostrar y espero pues que les guste. Y les voy a dejar un código de descuento por aquí, que fue el que ellos me enviaron. Quiero otra vez, el de antes me lo reactivaron, gracias a Dios que es el mismo, porque ellos me lo estaban cambiando y me hace como más difícil cuando me cambian tanto los códigos, mientras que este puede permanecer y tal vez cuando vuelva a hacer otra colaboración sea el mismo. Entonces voy a empezar mostrándole. Esta es una lamparita que dice Gamer, no sé si se puede ver, ya yo la destapé y la armé y todo. Tiene una cajita bien empacada, miren. Es así y se conecta por acá con un USB, se recarga y ella va cambiando de color. Me gusta que va cambiando de color, miren. Miren todos los colores que tiene. Uno le va tocando acá el botoncito del encendido y bueno, vuelve al color original. Pero miren, está súper bonita. Les muestro en la oscuridad cómo se ve de bonita. A mí me encantó. Para apagarla solamente se presiona un ratito más y listo. Se puede con batería y también se puede recargar. Yo en este caso le puse batería, pero como les digo, aquí tiene la parte donde se recarga si no quieren utilizar las baterías, que parece mucho mejor, más amigable con el medio ambiente. Lo segundo que pedí fue un vestido de baño islámico. Esto se llama burquini y yo nunca he tenido uno. Entonces dije, me llama la atención pedirlo a probármelo, a ver qué tal, cómo me queda. No me lo he probado simplemente porque lo acabo de sacar, porque ahorita estamos aquí en frío, entonces nadie está yendo a la playa porque está haciendo frío. Aunque creo que si voy con el frío no me voy a sentir tan congelada. Miren, miren, le voy a mostrar la primera pieza, es esta. Es la parte del cuerpo, ¿no? Un enterizo y en una corredera hasta acá, manga largas. ¿Y por qué pedí el burquini? No porque yo me tapo para ir a la playa porque no es así. Pedí, chicas, porque yo me quemo mucho en la playa. A mí se me quema mucho en la parte de acá, de los brazos y de la espalda, mejor dicho. A mí no se me quema más nada. Yo voy a la playa y se me quema la cara y se me quema los hombros y la espalda. ¡Horrible! Entonces yo siempre compro un vestido de baño, una camiseta esta de vestido de baño manga larga para ponérmela cuando está haciendo mucho sol. Pero mirando que este vestido viene así, este vestido de baño, dije, voy a probarlo. Es enterizo, como les digo. Es así. Está bien bonito. Si me lo quiero poner así solito, sería súper lindo. Es decente, manga larga, pero todavía sexy en la parte de abajo. Viene una pieza. Luego viene esta que es la parte de la cabeza, ¿sí? Que es donde las chicas se guardan todo el cabello, ¿no? Para la playa. Es un gorro. No creo que lo voy a utilizar, mejor dicho. No lo necesito, pero lo voy a guardar en caso tal de que de pronto hay piscinas donde le piden que uno tenga gorro puesto, no por la parte islámica, sino por la parte de que tú dejes los pelos en la piscina y tal vez para esa ocasión lo usaría, pero no más. Y en otra pieza, que son los leggings, porque es que se lo colocan con unos leggings negros en lycra para que te dejes entrar a la piscina y es un leggings largo hasta abajo. Que igual estos leggings los puedo usar para otra cosa, son unos leggings de lycra, miren el material. Igual se podría usar para cualquier otra ocasión, los podría donar, esto no está de más. Van tres piezas, pero falta una. Encima, o sea, las chicas se colocan los leggings, el vestido de baño encima de los leggings o debajo, la verdad no tengo idea cómo se los coloquen, y encima se colocan estas falditas. A mí las falditas sí me gustan, porque yo pienso que si por ejemplo yo estoy en un hotel o voy a la playa, yo me puedo colocar mi vestido de baño, que está haciendo mucho sol, y me pongo la faldita, y en el momento que me voy a meter al agua, me quito la faldita para no estar caminando con las nalgas afuera, con la cola afuera. Pero me gustó la faldita, está súper bonita. Entonces ya, si ve que viene con cuatro piezas, está súper bonito, el precio está muy cómodo, el material está buenísimo. Si ustedes quieren probar, si hay algunas chicas cubiertas que me siguen, les recomiendo muchísimo este vestido de baño, está precioso, y estas pinticas están súper, súper lindas. Si yo me la llevo a poner, tal vez más adelante se nos muestre, pero por ahorita no tengo la ocasión de colocármelo, y necesito montar el video antes de que me lo ponga. Aquí no hace tanto frío, hay temperaturas de 16, de 20, pero aún así está muy frío para ir a la playa, porque el agua se pone helada, entonces no. Voy a mostrarles la siguiente, el siguiente cosa que pedí, y también es otro vestido de baño. Este sí es de dos piezas, normal, no me lo he medido, como les digo, acabo de encontrar la caja, tiene, pero no me queda, es tipo brasier, sujetador con esponjita, y con alambrito, pero por lo que veo no me va a quedar, chicas, no me va a quedar, no se lo aumenta, porque yo tengo el busto bastante grande, lo pedí XL, pero lastimosamente, a mi parecer, la talla es pequeña, o sea, para hacer un XL, viene reducida, la talla, o tal vez yo tendría que usar flat size, para vestido de baño, porque como les digo, esta parte mía, miren, es bastante grande, está lindo, el material está bello, el color está precioso, y este es de tres piezas, a la tanguita, que es una tanga grande, a la cintura, miren, esto sí me queda, esto sí me la pondré, de pronto lo que no me puedo poner, es un brasier, pero esto sí, ahí lo acomodo, porque yo tengo otro brasiercito negro, y viene con una tercera pieza, miren, esto está bonito, entonces me lo puedo medir, para quedar como se ve, es largo, va debajo de las nalgas, y es una salida de baño así, con estilo camisita, bien bonita, está hermosa, del mismo diseño de la tanguita, yo lo que les digo, creo que voy a colocarme una parte de aquí arriba, de pronto una bolsita normal, de estas, de vestido de baño más deportivo, para que me tape todo, pero está lindo también el vestido de baño, la verdad es que yo he estado comprando bastante, de esta página últimamente, porque tiene cosas muy chéveres, este vestido por ejemplo, es de aquí, es un vestido largo, largo que me puse hoy para ir al médico, y los zapatos blancos también son de allí, otra cosita que pedí, que era para la casa, era esto, y en la foto yo me confundí, porque en la foto, les voy a mostrar lo que está en la foto, y es un set, para hacer esto, que es para colocar los cupcakes, y eso en la fiesta, yo pensé que era eso listo, porque no leí bien, pero es un set, son los moldes, de silicona, para hacerlo con acrílico, o con, sí, con esta cosa que uno mezcla, yo tengo ganas de comprarme el cosito, para ver cómo sale, para probarlo, pero más adelante, pues esta cosita, que yo quedé confundida, creyendo que era ya, el producto terminado, y no, es para hacer el producto, cosa que me parece chévere, pues por el precio, también estaba bien, pero me va a tocar trabajarle, y luego de pronto, le muestro cómo me queda, dependiendo de lo que le vaya a poder, y lo bueno, es que se puede personalizar, y es algo que uno, de pronto hace para la casa, para decir esto, lo hice yo, pero bueno, fueron esas dos cosas, para el lugar, fue otra, también me mandaron un abridor de latas, pero no lo encuentro en este momento, porque yo lo puse en la cocina, esto que me quedó, súper bonito, esto me encantó, y le encantó al dueño, y los dos vestidos de baño, bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo, este video, fue un video, pues no tan largo, como estoy acostumbrada a hacer, mi haul de Shein, esta vez fue cortico, pero pronto, les voy a traer otro videito, yo creo que este mismo mes, o en el próximo mes, les traigo, porque ya hay un pedido, que viene también en camino, también de unas cinco cositas, no más no es tan grande, pero esta vez sí fue de ropa, y lo que pedí fue como conjunto, pedí de esa categoría, no más para mostrarles a ustedes conjuntos, así como ahora, que está siendo fresco acá, como para estar en la casa, para estar bien vestido uno, y para salir por ahí cerquita, espero que les haya gustado muchísimo, este video, yo les mando muchísimos besitos, y bendiciones, cuídense mucho, y yo os sigo esperando aquí, en Tierina Guerra, nuestro canal, chao.